¡Suscríbete! Y nada, pues entonces me tumbé aquí a esperar a que vinieran mis primeras víctimas Que aparecen aquí Y bueno, pues nada, pues para variar me marco la mancadita de la casa Espero a que pase el primero, quiero centrarme en el segundo, en el último Y... ¡Pa, pa, 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 pa! Y bueno, pues me tumbo Al menos no sabe ni de dónde estaba ni de dónde les habían disparado Y nada, lo siguiente que hice fue pues esperarme a... A que sacaran la cabeza o a se asomaran mirando desde la tercera persona Y apuntando desde cadera Luego ponía la vista del arma pues desde la altura de los hombros Y ahí tumbé al primero Tumbé al primero Vuelvo a hacer lo que os digo Apuntaba con el cursor Y ahí ya me llegó el primero Nada, con el siguiente... Con el último hombre es parecido Lo que hago Y tío, no sé, yo creo que esta peña estaba flipando de dónde coño le estaban disparando Porque el tío no paraba de asomarse, de moverse, de aquí, para allá, tal Y yo, vamos, encabezonado de que lo iba a matar Y bueno Al final, pues cae El señor cae después de estar moviéndose ahí Haciendo el ballet de San Vito Pues al final el señor cae Me costó tumbarlo, eh Hay que decirlo Paco, tío Vale, el Paco estaba jugando Pero lo mataron y se salió a sacar al perro O no sé, no me acuerdo Vale, aquí voy luteo rápido express del primero Voy al siguiente fajo también Bueno, y aquí ya es cuando vuelvo a A la madriguera ratil Al escondite ratacampera Y pues de camino, pues mira Me ven, me fichan Espiritos Bueno, y vuelvo a la madriguera Hijo de puta Y bueno, pues aquí comienza el asedio de estos buenos hombres Como se hacen las ratas Con todo lo que tengas Pues aquí me pedirán granadas Y se me hace bastante puta Pero vamos, yo de la madriguera no salgo, chavales Así que Espera a que vinieran Y a este le vi los piecicilios Por debajo de los fajos Y vamos, lo dejé paralítico al señor Le trituro los tobillos Vale, ahí Aquí ya la cago Porque está el hombre ahí Fallo Y tendría que haberle seguido Pero vamos, me quedo tumbado ahí como un retardado Con mi cara de concentrado Y ahí, pues Me follan Pero bueno, la verdad es que Me lo pasé de puta madre Jugando ahí Es una manqueada Y una guarrerez de campero Pero bueno, tío No sé, vio el bug y dije Lo pruebo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo O que os haya parecido curioso Nos vemos pronto Hasta la próxima